Bueno, 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 chicas. Bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online, amiguitos. Estamos aquí en un nuevo vídeo de los de la antigua usanza en el cual vamos a comprar uno de los nuevos coches que han salido en el nuevo DLC. Shop Shop, creo que se llamaba. ¿Qué no sé? Se llama Shop Shop, ¿no? Vaya nombre más raro, ¿no? En fin, vamos a comprar uno de los nuevos coches, amigos. El Aste... Bueno, voy a comprarlo directamente. Tampoco hace falta decir el nombre, gente. Tampoco... ¿Cómo es, tío? El... Hostia, este me cuesta cero euros. En mi vida compro yo un coche por cero euros, gente. Me daría vergüenza. ¡Ah, gente! La compramos ahora mismo. No, me da la pereza. Eh... ¿Dónde está, tío? No lo... Aquí está, el Asteriope, gente. Aparentemente parece un coche de caca, pero tiene un tuneo guay y además hay un parkour muy guapo con este coche. Así que vamos a comprarlo, ¿vale? De color blanquito. Lo voy a traer por aquí y ahora cuando me llegue, pues... Eh... Vuelvo, ¿vale? Bueno, en verdad voy a decir los centímetros que me mide el pene y si digo la verdad, aparecerá el coche, ¿vale? Un centímetro. Un hombre nunca miente, chicos. Bueno, vamos a tunear el Asteriope, gente. El coche de mi madre, ¿eh, amigos? Madre mía, es el coche de mi madre, amigos. Espectacular. Bueno, eh... Confiemos en el tuneo, mi gente. Eh... Por cierto, gente, gente, nos teletransportamos, ¿no? Donde se tunea el coche, ¿no? ¿Para qué vamos a ir así? ¡Nos teletransportamos, gente! Ya estamos aquí, amigas. Vamos a ver cómo tuneamos este carrito, ¿no, amigos? A ver qué se le puede hacer a esta vaina. Por cierto, ahora después jugaremos, obviamente, en este mismo vídeo la primera carrera con este coche, ¿vale? Vale, de momento el freno, el blindaje, a ver los parachoques frontales. Bueno, algo... Algo mejor, ¿eh? No sé qué decirte. Vale, le metemos este frontal de carrera, parachoques traseros. Vale, hermano, me estoy acordando en el anterior vídeo que subí tuneando el Mustang, creo. Un tío que me escribió la Biblia explicándome en los comentarios cómo funcionaba el alerón de los coches. Y por qué debería ponérselo a mi Mustang. Increíble, gente. Espectacular. Vale, voy a... Voy a ponerle dos escapes a este coche. Uh, le ponemos el del filito azulito, ¿verdad, gente? Y cuanto más gordo, mejor, ¿eh, amigos? Uy, este es muy gordo, ¿eh? A ver. ¿Es más gordo que el de abajo del todo? Sí, ¿no? No, este es más gordo. Vale, es que este sale así como un poquito afilado. Me gusta que salga afilado. Ahí está. Vale, la calandrita, amigos. A este coche le vamos a quitar la marca porque cuanto menos se vea de la marca que hay, yo creo que mejor, ¿eh? Eh, vale, sin detalles. Ahí está. Capo. Vale, me... Uy, uy, eso, eso. No, así es un poquito... Así queda feo. Pero así queda guapo. Ahí está. Vale, luces. Ahora veremos a ver qué luces le ponemos. Calma, cubierta. A ver qué cubierta tiene esto, ¿eh? La cubierta le puede dar el giro más... ¡Uh! Me electrocutaste. ¡Mmm! Una rosa. Gente, de verdad, el mundo se está yendo a la mierda, hermano. Pero no por la gente que hace esos directos en TikTok, sino por la gente que le da dinero a esa gente. O sea, los que hacen los directos son unos genios. Yo me refiero a la gente que da dinero. Bueno, en fin. Amigos, eh... Hostia, hay un poquito Flow Boothland Gear esto, ¿no? Hostia, hacemos el coche de Booth... Hacemos el cacho de Boothland Gear. Bueno, espérate, déjame que vea las cubiertas que quedan. Gente, gente, gente. Hacemos el coche de Boothland Gear. Boothland Gear, o como se llame. No, no, no. Ya está. Ya está. El coche... No, no. Voy a hacer el coche de Boothland Gear, gente. Vale. Eh... Madre mía, qué rápido se me convence de algo, bro. Qué espejos... Pero, por favor. El coche es el de mi madre, pues estos espejos son los de mi abuelo, hermano. Mi abuelo me llevaba... Cuando conducía, porque ya el pobre no conduce. Está muy viejito. Me llevaba a jugar al tenis a clase en su coche, que era uno de los coches más antiguos de la ciudad. Increíble. Eh... Vale, voy a poner la matrícula. Bueno, me quedo con esta mismamente. Yo he terminado de tunelarlo y ahora miro la pintura, ¿vale? Jaula antigüelcos... Sí, vale, metemos una jaulita ahí dentro. Además, con los cinturones verdes. Ahí está, mi gente, ahí está. Vale, el techito. Con toma... Ah, mira, tiene una toma de aire el techito. Vale, pues te lo compro. Ahí lo metemos de carbono, los faldoncitos. Los faldoncitos muy bonitos. Eh... Vale, vamos a meter este con... No, con la línea no me gusta. Un poquito más ancho. Ahí está, este. Este de carbono también ahí que... No. Así mejor, vale. Alerón. A ver qué alerón... A este coche me tengo un alerón grande. O sea, ahí está, que llame la atención. ¡Hostia! ¡Hostia! Me mando que va a despegar el coche, cabrón. ¿Lo que es esto, tío? Eh... Vale, le meto el tocho-tocho. Es que el tocho-tocho no me gusta mucho. Me gusta más... Este, cabrón. Este, 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 este. Vale, lámina solares. Eh... Vale, lámina solares no le meto, gente, la verdad. Transmisión al máximo, turbo al máximo, ventanilla completamente cromada, la rueda. Ahora veremos. Vale, vamos con la pinturita, gente, importante. Hay alguien que me está invitando que le voy a meter un puñetazo. Eh... Color principal. Vale, lo ponemos cromado, gente. Nah, en todos los vídeos voy a hacer la misma broma, amigos. De verdad, soy el menos bromista de la historia. Vale, color mate. Claro, para que sea el coche de Bud Light Year, habría que pintarlo de color... Verde, lima. ¡Qué casualidad, eh, gente! ¡Qué casualidad! Un coche más... Verde, lima, cabrón. ¿Verde, lima o moraízo? Morao no es tan Bud Light Year, amigos. Claro, no, tendría que ser blanco, porque en realidad Bud Light Year es blanco. Mezclado con... ¿Sabes lo que te digo, no? Con... Verdecito y verde. Lo que pasa es que creo que verde del toque a mejor, ¿no? ¿Qué es lo que cambia el color secundario? La jaula antigüelco, eh. Hermano, ¿por qué no me deja ver el coche por delante? ¿Tengo que meterle un puñetazo al que creo esta cámara o qué pasa? Eh... Verde, lima o blanco, gente. Hielo. Esa es la cuestión. Es que blanco es como estaba. Verde, lima, a ver, metal... No, 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 cabrón, 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 camaleón. Un camaleón, coño. Este, este, este. Este, 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 este. Este, 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 este. Amigos, no sé qué color ponerle. Vale, la prismática verde. Ya está, tenemos el coche de Burlain. Sí, 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 porque se reflejan los otros colores, ¿veis? Está increíble, ¿no? Vale, y ahora en el color secundario Le meto El mismo Vale Perfecto, gente ¿Ha visto? Ha dicho beautiful Eh, lo he escuchado, ¿no? El del taller Le metemos el emblema de la crew Que está guapísimo ¿Te imaginas, tío? Vale, pues ya estaría, ¿eh? Gente, pues ya estaría tuneadito el coche Es poquito más Ah, no, la rueda, cabrón Vale, le voy a meter otra rueda, gente Que es que ya me da hasta vergüenza Mete la misma Uy, las urbanas estas están Uy Estas están buenas Vale, claro, ¿qué color le meto? Blanca, obviamente No hay que meterse la lila Hay que meterse la lila, gente Lastimosamente Hay que meterle el moradito este Sí, porque Otro color Hostia, el verde lima este Hostia, el verde lima este Está pepino, eh, gente Hostia, está pepino, eh, cabrón Es que queda mucho mejor que la Uy, qué guapo queda la La de pintura camaleón, eh Claro, gente Es que la morada Queda como muy apagada No, no, la verde lima, amigos La verde lima Bull Ledger es Es blanco y Y verde Y con detallitos en lila Ahí está Me acabo de inventar ¿Puedo ahora mirar Cómo quedan Todas las demás ruedas? Vale, puedo mirar Cómo quedan las demás ruedas Con el verde lima Bueno, vaya No, creo que le voy a dejar Las que tiene O le meto una un poquito más así No, no, no Vale, y unas tuneados Como son Cacotas, cacotas, cacotas Las todocamino, no Que corre menos Las deportivas, a ver Esta está guapa, eh La si Sí No, porque No, no Le vamos a meter la sintética esa, eh Espérate, mira La de bólido Pero se va a venir la sintética, eh, amigos Sí, se va a venir la sintética, eh ¿Dónde estaba? Sintética Esta está guapa Esta está muy guapa Vale, y ahora le metemos ¿Cómo que llantas cromadas? No, no, no Déjate, déjate Color de llanta ¿Qué? Amigos, me estoy liando muchísimo Vale, neumático Diseño neumático No, esto no se lo meto en este Mejora Neumáticos antibalas Perfecto Vale, el humo va a ser verde Porque es el coche de Bud Lightyear Y ahora sí que sí El toque final, amigos Que le va a dar el toque a este coche Va a ser Las luces de color lila Vale, ultravioleta Así Luces moraditas Le metemos el neonazo Y le metemos el neon morado Gente Bueno ¿Cómo ha quedado esto? Mi gente Bueno, amigos Tenemos el coche Vamos a por la carrera Y vamos a ganar Os te digo una cosa Este coche lo mismo Así, así Que no se vea Que no se vea mucho Gente Nos vemos en la carrerita Que la vamos a ganar Por cierto Bueno, amigos Ya estamos seguidos Del cochecito De Bud Lightyear Mira qué bonito Qué bonito Que me quedó A ver, bonito A ver, bonito Tiene los colores De Bud Lightyear Pero bonito Bonito Lo que es bonito Pues bueno Tú sabes En fin, amigos Vamos allá A darle cañita A la peña Bueno Lo tiene tuneado Algunos sí Otros no Pero bueno Como es un parkour Amigos Un parkour Epicardo Vale, pues Bueno El primer salto Se ve un poquito raro No, no pasa nada No pasa nada Lo remontamos, gente Lo remontamos Creo que la peña Se va a quedar pilladilla Así que calma Que lo remontamos Me pica el ojo, amigos Hoy se me han metido Como 45 cosas En el ojo Así O sea, nunca se me mete Nada en el ojo Hoy se me han metido De verdad Te lo digo Como 3 cosas en el ojo Dani, no, pero a lo mejor Es que te pica o te duele Por algo que no se te ha metido Sino porque tienes algo No, no, no Que se me han metido cosas Que he notado Como me entraba Y como me salía ¿Sabes? Me cago en todo tu pa... Amigos De verdad Eh... Bro Hay gente Hay gente perra En la vida, bro Después está Toda tu familia, hermano Y después estás tú El último El más perro de todos ¿Eh? Hostia, hermano Respeten Bueno Y ya después está Head John Con más suerte Que un perro Hermano De verdad Amigos De verdad He visto Cómo se ha Cómo se ha Recompuesto Al final creo que se ha caído ¿No? Ni me he fijado Amigos Voy fatal Ya estamos en la misma de siempre Hermano Un parkour Buenardo Que empiezo Como una ¡Seguimos! ¡Jate que ha pasado! ¡No, no, no! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Amigos Es increíble Lo que... O sea Alguien se percata De lo que acaba de suceder Amigos Yo no sé No puedo más No puedo más No, no, no Ahora mismo no sé Qué acaba de pasar Amigos Gente No sé si sois conscientes De lo que acaba de pasar Pero es una locura O sea Es una completa locura Lo que acaba de suceder Lo digo muy en serio Bueno amigos El primero a 40 segundos No está lejos Tampoco cerca Pero si queremos Pillarle Hay que ponerse La pila Hermano Qué parkourazo Del compas Sí Guapísimo Cabrón Vale A 42 segundos Bro Lo podré pillar Gente Me gustaría Me gustaría Lo que pasa Es que se ha escapado Muchísimo Qué periza la peña Que tiene la suerte De escaparse En el principio De la carrera Amigos Qué periza Ay Dios mío Bueno calma 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 Le metemos Le metemos cañita Ojalá que no tenga El coche tuneado Bro Eso nos daría Un poquitico De ventajita Buenas ¿Qué tal amigo? Bro No me toques la pinga Porque al final Voy a tener que meterte Un bocado en el huevo Ahí está amigo Muy bien Perdón Perdón amigo La verdad es que no sé A veces lo que digo A veces estoy jugando Amigo estoy concentrado Y no sé muy bien Lo que digo Pido perdón a todo Mi público La verdad Y a toda la gente Que me visualiza Gente Michael bro De verdad Deseo que se te estropee El mando Ahora mismo La verdad O sea Deseo que el mando Se te convierta En un cereal Cabrón Ojalá Guapo hermano ¿Qué es esto? Ahora tengo que ir Despacio Subirme aquí arriba ¿Vale? 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 Vale Cuidado que nos dirigimos A un sitio muy bonito Donde hay mucho Hasta Mira No llego a caer O sea No llego a caer Amigos No llego a caer Yo Con los contactos Que tengo Busco la dirección De Ersino Gente Voy a buscarlo A su casa Y le doy un par De besos O sea De verdad te lo digo Le habría besado Amigos De verdad Madre mía Madre mía Gente Estaba a punto De no caber Amigos ¿Por qué Michael Cada vez está más lejos Amigos? En plan ¿Este tío quién se cree? Va a venir aquí Y joderme la vida No, no O sea ¿Quién se cree? ¡Ay! ¡Qué curva! Por cierto Aún no he probado Las carreras de derrape Gente Soy un pedazo de mierda Las tengo que traer Amigos Increíble Vale Venga va Dani Por favor Rapidito Rapidito Tenemos prisa Tenemos prisa Papi Tenemos prisa Papi Tengo que Venir para acá Verdad Uf Menos mal Que he visto la rampa ahí Digo seguro que está acá Por favor Daniel Venga Yo creo que lo puedo llegar a pillar Amigos Me voy a quedar aquí pillado Me voy a quedar aquí pillado Tío Vale Llega gordo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bien Metele 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 Ahí está Vale A 37 segundos Primero gente Lo recortamos Lo pillamos Este de aquí delante es el segundo Se ha matado Se ha matado a Paco ¿Qué? Hostia hermano No La carrera es brutal O sea La carrera es brutal Hermano Que cojones Bro de carrera Que guapa Rápido 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 ¿Qué? ¿Qué? Ah Vale A 34 segundos Se le pilla Se le pilla Se le pilla Se le pilla Cojones Se le pilla Lo veo Lo veo Vamos 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 26.68 Gente Se remonta Se remonta Y se abuenea Papi Hostia Vale Bro Si me he enterado Que hay un freno Me he enterado De verdad Gracias Por la información No puedo fallar No veo Dios mío Vale 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 Dale Dale No puedo fallar No puedo fallar Dios mío El alerón este No tendría que haberselo puesto Voy cagado todo el tiempo Porque es más ancho El alerón Que mis cojones No en serio Es más ancho Que el coche Fíjate Y entonces me roza ¿Sabes? Me puede rozar con todo Vale A 36 segundos Tío Pero este día Bueno que se ha metido En el culo Cuatro petardos Hermano Hostia Al final me lo metió yo Dios mío Vaya embalaera que llevo Vale Calma 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 Vamos 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 37 segundos Gente Me ha sumado un segundo Por culpa de esa curva de mierda Hay un momento que casi lo pillo Yo creo que el chaval Se puede llegar a poner nervioso Antes de que acabe la carrera De hecho Es lo más probable Se puede llegar a poner nervioso Vale 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 Conducción Conducción Increíble Ahora mismo No podemos fallar La conducción No podemos fallar No podemos fallar Podemos fallar Pero cambiando la primera Por una O Jejejeje Vale 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 Frena Frena Vale Gente 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 Que lo pillo Nada que va tío 36 segundos todavía Pero este tío Hermano Vale vale Está aquí al lado Está aquí al lado en verdad Yo creo que Eh bro No quepo Pero ¿Pero qué es esto? Hostia Vaya liada Hostia La sombrilla Que me la llevaba Dale 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 No hay tiempo Que perder No hay tiempo Dios mío Qué guapa la carrera Brother No la carrera La carrera La carrera es brutal O sea Vaya GG De hercino Bro Bro A 38 segundos Pero ¿Cómo me puede sacar un segundo más El 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 Este tío Pero ¿Cómo que La madre Que me parió Eh Pero que estoy jugando Como los dioses Amigos Pero que estoy jugando Como los dioses Bro Hostia El techo Que está un poquito alto Vale Dale Dale ¿A cuánto? Gente Se acaba esto Por favor Se ha caído Ha reaparecido Acabas de reaparecer Y todos Lo hemos visto No te pongas nervioso Michael Tranquilo Papi Bueno si Ponte nervioso Que coño Hermano Vaya porro de carrera Primo No se ni lo que estoy haciendo Vaya porro de carrera Bro La carrera es una obra de arte Hermano La verdad Ercino Eres El Picasso De este siglo Hermano Correrón Ni veo Ni veo Ni veo Pero me lo paso Ni veo Pero me lo paso Increíble Gente Lo tengo A 22 segundos ¿Por qué? 24 segundos Gente Está aquí al lado Tío De verdad 56 puntos de 68 Dani Por Dios Creo que queda La última zona de parkour Por favor Dime que queda Una zona de parkour Coño No me digas Que esto de línea recta El signo No me toques la polla Bro Ha puesto el final De la carrera Todo Nah gente Se acabó la carrera Creo que no me da tiempo Máxima concentración Máxima concentración Máxima concentración Que sea un final difícil Y yo porfa 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 ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Qué? 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 Nah gente Acaba de ganar El... Pero esto que mierda Amiga de verdad Acaba de ganar El hombre polla Este Ay amigos De verdad Que mal ¿Eh? Pero esto que es Esta zona Tío No en serio O sea ¿Qué pretende Que haga Ah que dé la vuelta Por aquí Pretende Gente hemos estado Muy cerca Bueno a ver Muy cerca Tú sabes Hemos estado Cerquilla Digamos Bro Pero es que hermano No se ha caído Es que ha empezado Con toda la suerte Del mundo Que no la ha tirado A nadie Y después ha aguantado La carrera Ha aflojeado un poco Llegase a la carrera Un poquitito Más larga Y le pillo Y le pillo Hermano Que rabia Amigos Tan cerca Y a la vez Tan lejos Bueno amigos Pues espero que os haya encantado Este maravilloso Fantástico Videito Ahí con el coche De buzle Y mira como alumbra Llego la luz Ahí moradita El neoncito Es increíble Este carrito Bueno gente Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo videito Gente Os quiero Os amo Pasen un feliz día Y dense muchos besos Y amor Adiós Mua